Bueno, hoy tenemos dos invitados de sesión aquí en los estudios de Sintonía San Pedro. Vamos a presentar a don José Carlos Ortega y al señor Zambrano, Francisco Manuel Zambrano, que bueno, ya sí que hemos compartido muchos momentos en el sector gastronómico y también pues toda esta gastronomía regado con unos cardos buenísimos. Bueno, en el programa anterior ya lo vais a recordar que tenemos entrevista con el señor Zambrano que nos hablaba también de unos vinos muy buenos, de Chosa de Carrascal, que conocimos nosotros a través de él y su característica y realmente este mundo es muy amplio, es muy extenso y hay mucho que aprender sobre ello. Nunca terminamos de aprender que son tanto los aromas, los sabores, los lugares donde son mejores, son peores, en fin. Pero bueno, que como él decía en esta entrevista, que el vino consiste en que te guste o no te guste. Así que sobre gusto y paladares, pues es muy extenso y lo dejamos ahí. Pero sí que vamos a hablar hoy también con expertos del sector, que es como he dicho antes, don José Carlos Ortega, que ha venido hablando de unos vinos también muy, muy espectaculares. Se trata de Hacienda El Ternero y que aquí los tenemos expuestos, pero ahora sí que vamos a conocerlo un poquito más, de dónde están ubicados, de la bodega, de la producción y de mucho más. Bueno, pues bienvenido a los dos, señor Zambrano, que ya tenemos el gusto de compartir momentos muy buenos. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias. Gracias de conocerle, pero que ya sí que nos conocemos y seguro que nos transmite muchísimas cosas buenas a través de los taninos y de todo lo que contiene el vino. Lo intentaremos. ¿Qué tal? Pues coincide un poquito. Bueno, vamos a empezar por la base, que es conocer un poquito la bodega, dónde estáis ubicados y las características que tenéis. Hacienda El Ternero es una finca insólita de 250 hectáreas y es la única bodega de Rioja que estamos enclavados en Castilla y León, porque pertenecemos a Miranda de Ebro, aunque realmente somos Rioja alta. Esto es una cosa parecida con Don Treviño, solo que es una finca en vez de ser un pueblo, pero viene a ser bastante parecido. Estamos a 7 kilómetros de Aro y a 15 de Miranda de Ebro. Estamos debajo de Sierra Cantabria, de Alto de Toloño y es insólita por muchas razones. Por la altitud que alcanzamos, alcanzamos 650 metros de altitud, que es una altitud máxima para la producción de Tempranillo. Y bueno, esto es un poco toda la gama de vinos que elaboramos en la bodega. ¿Qué es lo que hace que los vinos se engrandezcan más, sean más ricos? ¿Qué es la situación cuando más altos están? ¿Qué es lo que lembra de ese mal vino? Sí, la altitud que le confiere es un grado de acidez determinado. Y después, que en nuestro caso particular, todo el ojo de la finca es una roca madre que va alcanzando diferentes altitudes en cuanto al terreno. Entonces, hay zonas en las que hay muy poca tierra y se hacen los vinos más especiales, porque son vinos más castigadas. Y lo va haciendo diferente. Cada uno de estos vinos, desde el momento que está en el campo, sabemos ya qué vino va a ser. O sea, estos son vinos de parcela, podríamos llegar a decir. Cada vino sale de una parcela concreta y determinada. Desde el momento que está la cepa, sabemos qué vino vamos a sacar desde hace ya mucho tiempo que se fue elaborando. La finca es un monasterio del siglo XI que en el siglo XVII pasó a manos privadas. Y en el 2003 se empezó a comercializar vinos. Hasta ahí se vendía la uva para otras bodegas. ¿Y es una bodega familiar, diríamos? Sí, es una bodega familiar. Hace ya tres años pasó a manos de la propiedad actual y es cuando se le cambió el nombre a los vinos y a la bodega. Antes se comercializaba con otros nombres. Y Hacienda el Ternero, pues eso, nace hace dos años como marca de vino. No el Pizzea, que sí ya estaba en el mercado, y se ha de su merced también. Entonces, hace dos años, como digo, se hizo Hacienda el Ternero como marca y, bueno, pues estamos ahí. No suena bien ese nombre, además, porque siempre es como un ternero, un tenerillo, ¿no? Sí, esto es un poco porque la finca cuando pasó a manos privadas pasó por muchas actividades y la última fue, pues eso, una hacienda de ganado. Entonces, se llamaba así Hacienda el Ternero y fue por lo que se decidió poner el nombre de la finca a los vinos. Queremos que lo que queremos vender, además de vino, queremos vender historia, porque somos eso, pues una finca con mucha trayectoria y mucho tiempo. Bueno, ya la verdad es que si hablamos de vino de Rioja, yo creo ya que venden por sí solos, ¿no? Ya luego si nos probamos estos ya tan diferenciados a otros vinos, pues mucho más. Pero sí que es verdad que siempre tenemos como a costumbre un Rioja, ¿no? Sí. Y son vinos que salen por sí solos. Lo que no sé yo es si tenéis exportación también al exterior, porque una conversación con una rusa estaba en trámite que quería exportarlos a Rusia, a Japón, y lo tenían difícil. No sé cómo va este tema y si vosotros tenéis facilidad para la exportación de estos vinos. Sí, en la bodega tenemos una empresa que se dedica a la exportación, es un trabajo, y sí que vamos exportando sobre todo en Europa, estamos exportando, bueno, cada vez vamos más. Hay que pensar que este proyecto en nuestras manos, pues eso, como digo, lleva dos años y medio. Entonces, bueno, pues esto es cuestión de tiempo, pero ya estamos, bueno, en Europa estamos ya en bastantes países y en España, pues ya estamos, bueno, pues podemos, estamos satisfechos como va la marcha de los vinos, ¿no? Y lo que hablábamos antes de, perdón, de la singularidad es por eso, por la altitud que tenemos y por el tipo de terno que tenemos, nos hacen los vinos singulares y particulares, que es lo que cada bodega debe buscar. Sobre todo nosotros tenemos una producción en torno a 200.000 botellas, entonces tenemos que usar la diferenciación, ¿no? La personalidad de los vinos, que es lo que nos confiere hacer un vino diferente, ¿no? Y es lo que buscamos. Bueno, ya que nos ha hecho aquí una exposición, no vamos a hacer una cata, que eso respecto a San Blano, que ya nos hará una, me imagino, en un futuro próximo, ya me dirá cuando la mejor época para hacerla, hablaremos con él. Pero primero ya, sí, ya que, bueno, pues tenemos el placer de contar con una persona, pues preparada, ¿no? Para eso es el delegado comercial de España. ¿Qué le parece si hacemos, se nos habla un poquito de las características de cada uno, así un poquito resumido de lo que tenemos aquí en la mesa? Correcto. Bueno, empezamos con un vino blanco, esto es un vino a 100%, que lo envejecemos en roble francés cuatro meses, solo utilizamos roble francés en la bodega, exclusivamente. Como digo, es un vino a 100%, cuatro meses en roble francés nuevo, luego sacamos la pera, que esto es nuestro último niño, que es el que le tengo con mucho cariño y tenemos expectativas bonitas e interesantes con esto. Esto es un vino que hacemos seis meses en depósito de inox sobre sus lías, no tiene madera, es una cosa, es un 95% de temperarillo y 5% de viura, blanco, o sea, es un vino muy... Sí, no tiene madera. Nada, esto no tiene que hacer madera, esto es depósito seis meses sobre sus lías. Es una cosa curiosa, estamos todos muy ilusionados y, bueno, creemos que esto nos va a dar unos buenos resultados y una aparición de la marca mucho más rápido, porque es un vino, podemos decir que es un precio interesante, fácil de beber, muy fácil de beber. Y después, para el tiempo que estamos, es un vino que, siendo tinto, con un grado de temperatura inferior a esto, se puede beber muy fácil, tiene poco grado alcohólico, está elaborado para ser un vino, podemos decir, fácil de beber. Y además, cuéntalo del tema, por qué se llama la pera, que es una hermana bonita. Sí, bueno, sí, la pera se llama, precisamente, muchas gracias, porque en la finca, que es grande, tenemos una ermita, y la virgen de la pera es la patrona nuestra, de la finca. Entonces, utilizamos eso, que nos viene muy bien también la pera, como palabra, este vino es la pera, ¿no? Sí, es verdad, se nos ha apreciado mucho aquí, también, Andalucía, que utilizamos cuando algo es muy bueno. Esto es la pera. La pera, vale. Sí, es la, bueno, por favor, es totalmente bueno. Claro, ya lo digo, esto, primero se hizo, pues, por honor a la virgen de la pera, que es nuestra patrona, pero además nos vino bien comercialmente, ¿no? Sí, es muy fácil también de aprender, ¿no? Sí, aquí vemos que hay unos animales en la etiqueta, pues esto es... Oye, la etiqueta es preciosa, ¿eh? Sí, muy bonita, ¿eh? Muy juvenil, muy divertida, que es lo que el vino también, o sea, es lo que queríamos transmitir con la etiqueta, es un vino fácil, divertido... Veo que apostáis mucho por el arte, ¿eh? Porque la etiqueta es un arte, y lo del dibujo que tenemos aquí, que es por algo que lo hemos puesto, que también me gustaría que lo contase, porque tenemos aquí este dibujo, tan bonito, ¿eh? Que está firmado y todo. Pero tiene una cosa, que los animales que se ven en la etiqueta son los animales que andan por la finca. Sí, claro, es muy artístico. Sí, y luego, si se ve, si no se verá muy bien en las cámaras, aquí hay un pequeño corazón donde pone el ternero, y esto es la mano de una mujer, ¿no? Que es la que, bueno, está un poco a cabeza todo este proyecto, ¿no? Sí, sí, siempre eso, más sutiles, más femeninas que nosotros. Luego tenemos un, el crianza típico de Rioja, 14 meses a Roble francés, esto ya es un vino ya consistente para comer, un vino con cuerpo, y es, digamos que los crianza, bueno, pues son los emblemas de las bodegas un poco, pero nosotros, bueno, a lo mejor, tenemos otras cosas que pueden, que pueden darnos, a lo mejor, más proyección en el mercado, ¿no? Esta sequencia, digo, 14 meses en barrica a Roble francés, que es un Rioja, bueno, pues eso, crianza que todos conocemos los crianza de Rioja. Luego hacemos un selección, que como antes os dije, cada vino de estos es de un pago, o sea, esto es un selección porque es una parcela muy determinada, en la que hacemos este vino, y la elaboración no es un poco diferente a esto, o sea, es, 20% de este vino se hace de la Malolática en Roble francés, o sea, tiene otro tipo de elaboración, y por eso le hace ser un vino, bueno, pues un escalón por encima, ¿no? No es que unos sean mejores que otros, simplemente que tienen, cada vino tiene un momento, ¿no? O sea, es buscando el momento, esto es lo mejor. Y me imagino que tenéis también el Tibil Go, también la botella, que es también para coleccionistas, ¿no? De esto que nos gusta tener en casa, ¿no? En privacidad, en nuestra pequeña bodega, ¿no? Y cuando vienen los amigos, lucirnos, ¿no? De decir, mira, tengo este vino y tal, que también me gustaría que me hablaras de ello. Aquí vamos a esto, el seldo es un merced, podría ser un poco por la exclusividad, esto es un gran vino, y además de ser un gran vino, es exclusivo, porque solo hacemos 570 magnum cada año, y eso sí que viene con la... Con el dibujo. Sí, con la... Que está aquí, mira, bien, lo vemos, en blanco y negro, que muestra todo... Justamente, en la bodega tenemos el original, y cada año sacamos unas copias que acompañan a cada magnum, con nuestra representación, y esto además de ser un gran vino, que cualquiera de estos es un gran vino, pero en su momento, esto es la exclusividad, además, porque se hacen pocos, y cada año hay los que hay, o sea, que esto es... De lujo, esto ya... Y por eso lo hacemos solamente en Magno, luego tenemos la Reserva, y el Picea, que está... Que el Picea, Picea 650, 650 es una altitud, hablábamos antes de la altitud de la finca, y Picea es un árbol... ¿Pinzapo, no? ¿Es como un pinzapo, quizás? Es parecido, es una cosa entre un pino y un abeto, esto es originario de Quebec, pero esto se ve que los tiempos ya de los monjes lo trajeron para allí, y bueno, pues hay unos cuantos en la finca, y entonces, bueno, pues se le puso este nombre a este vino, un vino también muy especial. Esto está hecho de la finca más antigua de la bodega, y pues con muy poca producción, mucha concentración, es un vino con cierta complejidad, ya es un vino, pues, lo que decía, todos son grandes vinos, pero cada uno tiene su momento, ¿no? Pues a lo mejor veríamos esto y estaríamos encantados de la vida, de la pera, pero esto es una cosa para tomar algo con más calma, con un rato, ¿no? Bien acompañado... Esta escena romántica... Bien acompañado... Vale, que ya te enamoras del vino y... Unos amigos... Hombre, el maridaje perfecto para un buen vino es una buena compañía, ese es el mejor maridaje. Y después ya empieza la comida, ¿no? Efectivamente. Como una buena compañía, el maridaje es perfecto para cualquier vino, y para estos, pues especialmente, porque están hechos con mucho cariño. Bueno, vamos a hablar un poquito con el señor Zambrano, que aunque... Hola, Elena. ...hace sus intervenciones, porque estamos acostumbrados a hablar con la gente, a mostrarlo, a hacer las catas, que también es muy interesante, y bueno, pues no sé en qué momento, por ejemplo, para hacer una cata de estos vinos, ¿cuál sería la mejor época de hacer una cata? Vamos a ver, es que el tema de las catas es complejo, hay mucha gente que gusta hacer las catas, en la época hay que hace menos calor, hay otro que... es que depende, ¿no? Normalmente las catas sí que efectivamente se hacen a partir de septiembre, octubre, noviembre, ya en el mes de febrero, pero depende, ¿no? Porque si tú lo organizas bien y tienes una buena... está bien maridada con una buena cena o con algo, el vino se puede beber todo el año, no hay decir que porque sea invierno o sea verano, sí que es verdad que uno en verano intenta beber un vino un poquito más fresco, que tenga... no esté a temperatura ambiente, y sobre todo en Málaga, con la temperatura que tenemos. Entonces, lo que decía José Carlos, verdad, hay que darle un poco de frío, porque un vino que esté por encima de su temperatura es imbebible, pasa con los blancos que hay que tomarlo, pero a mí yo lo del tema de las catas siempre me da igual hacerla eso, ahora sí que es verdad que estoy intentando, vamos a hacer una, vamos a preparar una de estas en Don Giovanni, con ello que es un buen cliente y vamos a hacer algo de... con ello. Ya nos ha apuntado a la lista, que nos encanta, ¿no? Y esperamos que también esté José Carlos también con nosotros y que se deje ver más. Lo intentaré. Lleva dos semanas aquí liado de catas. Anoche tuvimos otra, dijeron para, la semana pasada tuvimos otra, y la semana pasada, ayer otra. Entonces, pero bien. Y yo te digo que estoy muy ilusionado con esta bodega, muy muy ilusionado. Yo he probado todos los vinos y están espectaculares. Así que es verdad, uno para una cosa, otro para otra. Este vino me encanta, todo. Yo que los he probado me parecen unos vinos espectaculares. ¿Tenéis mucha distribución aquí en la parte de la Costa del Sol? Acabamos de aterrizar. Sí. Acabamos de aterrizar a la misma. Y estoy viendo que tienes estación, ¿no? Sí, sí. La perspectiva es muy buena. De momento mismo he estado con otro cliente que está muy interesado y sí, tenemos muchísima ilusión. Él se está haciendo muchos kilómetros, viene desde La Coruña, es gallego. Es verdad que... Lleva el pobre 15 días fuera de casa. Me imagina que te hagas encantado de estar aquí en la Costa del Sol, ¿no? Sí, sí. Este es un sitio para estar siempre agradable. Además, luego te daremos un paseíto por un sitio así más emblemático. Muchas gracias. Para que te vayas con buen sabor, igual que nosotros con tus vinos, ¿eh? Sí. Muchas gracias. Yo tengo mucha ilusión por este vino y espero que este vino sea uno de los vinos que tenga imagen, que sea uno de los vinos, digamos, buque insignia en Marbella. Estupendo. Ya ves, en la época de la vendimia y tal, con tiempo, podemos visitar la bodega y mostrársela a todos nuestros espectadores. Que es muy curioso porque está muy bien ver todo lo que hay detrás, porque sí que es verdad que en una copa estamos tomando un buen vino y nunca pensamos en lo que hay detrás para que nosotros nos comemos. El trabajo que nos lleva. Ilusión, trabajo, sacrificio, expectativas, hay muchas cosas dentro de la bodega. Muchas personas trabajando para que la bodega sea perfecta y esté luego se envase con esos aromas y esos sabores como son estos vinos. Desde que se planta la vía hasta que se empieza a elaborar el vino. Eso, y luego pues eso que la posición sea buena, que la posición sea tan buena, que llueva, no llueva. O sea, que son tantas cosas las que influyen. Es complicado. Bueno, una copa de vino que es increíble. Es complicado. Es complicado. Realmente el precio nunca va a ser caro con todo lo que conlleva detrás de esto. Pero esto sí que hemos dicho que son asequibles, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que cuando veáis pues ya la hacienda. Hay gama, bueno, más asequible y pues la otra gama que es un poco ya más alta. Pero bueno, en el caso creemos que tiene una relación precio-calidad interesante. O sea, no... Muy, muy interesante. Pues le damos la enhorabuena a la familia de esta hacienda El Ternero y por supuesto a las personas que lo comercializan, que con vuestro transmitir, ¿no? Hacéis mucho, ¿no? Para que aprendamos también de ellos. Pues sí, lo intentamos por lo menos. Ya todo era como un mundo, sobre todo para las mujeres y hoy día pues las mujeres que hemos hablado siempre, que está ya algunas que saben hasta más que algunos. Bueno, grandes, grandes, muchísimas, muchísimas mujeres enólogos. De verdad, enhorabuena, gracias por venir a los dos. Muchas gracias. Y espero que nos veamos mucho más y podamos brindar con esta exquisidad de vino. Cuando queráis, a vuestra disposición. Gracias. Pues nada.